Pueden escribir cualquier cosa en el chat, pueden opinar, pueden decirme cuáles debería cambiar, cuáles debería subir, cuáles debería bajar, aunque es el tier list de Camilo MD, ustedes también pueden opinar y tal vez sus argumentos me digan o me den la razón o por el contrario me corrijan y me hagan pensar, oye si tiene razón, debería haber cambiado este para aquí y este para acá, así que ustedes pueden dejarme todas sus opiniones en los comentarios. Listo señores, arrancamos de una vez con este tier list, creo que no va a ser tan complicado, afortunadamente el fútbol, afortunadamente o desafortunadamente el fútbol colombiano tiene muy poquitos equipos, guiándonos por la historia, guiándonos por las estrellas, los torneos internacionales, las copas, las superligas, bueno, cosas de ese estilo. Jaguares de Córdoba, primer equipo, hay gigante, grande, bueno, tradicional, competitivo, pequeño para mí, Jaguares es competitivo, no tradicional, es nuevo, así que no lo colocaría como tradicional, pero es competitivo, es un equipo que le mete. Seguimos, Leones, Leones para mí es pequeño, para ustedes, no sé, ustedes me lo pueden dejar ahí en el chat. Barranquilla, igual que Leones, vamos a dejarlo por acá. Alianza Petrolera, Alianza Petrolera, no es un equipo, o bueno, no sé si ya sea tradicional, aunque representa toda una ciudad, como Jaguares representa a Montería, al departamento de Córdoba, Alianza representa a Barranca Bermeja, pero no creo que sea tradicional todavía. O bueno, más adelante miraremos, si cambio de opinión no lo sé. América de Cali, uy, 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 y empieza Cristo a padecer. Aquí es donde, esto es lo que yo quería evitar, ojalá los equipos grandes hubieran estado al final, para meterle más dramatismo, pero bueno, ya llegó a la América, es el primer equipo, y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, América de Cali es un equipo gran. Ustedes ya saben, cada vez que yo nombro un equipo, ustedes me dejaran en el chat sus opiniones. Atlético Bucaramanga Rumbo a la Libertadores Bucaramanga creo yo que es un equipo Tradicional del fútbol colombiano Y es lo mismo que pienso del siguiente equipo Que es el Pereira, para mi son equipos Que representan también una ciudad Un departamento en sí, pero que acumulan Muchos hinchas, muchos años de historia Pereira y Bucaramanga Son dos equipos tradicionales Al igual que de una vez les hago spoiler Quindío para mi está ahí, Unión Magdalena Para mi está ahí, pero bueno, más adelante hablaremos De esos equipos, ay, sí Llegó el leoncito El rojito, el rojito El rojito, bueno Para Camilo MD es Por encima de Gigante, pero siendo Coherentes y sensatos Vamos a dejarlo aquí Perfecto, eso que acabo de hacer en este momento Va a generar que el chat se vuelva loco Va a generar que el chat se vuelva loco Me digan hasta de qué me voy a morir Lo sé, pero bueno, aquí estoy Disparen en el pecho, disparen Que aquí estoy, cucuta de por Deportivo, mi cucutica Para mí ya es un equipo No mentiras Tradicional O bueno Aunque tiene un título Bucaramanga y Pereira No tienen un título Pero bueno, tampoco un título Es mucha diferencia Tampoco es tan 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 la diferencia Deportivo, pasto Mi queridísimo Pasto, el alma Equipo que me vio nacer A ver, pastico Para mí también Solamente tiene un título Al igual que el Cúcuta Pero me creerían Si les digo que Para mí Por su historia reciente Debería estar en bueno Pero obviamente no voy a cometer Semejante barbaridad Tan sí que lo voy a dejar En tradicional Para evitar menos Gente enloquecida en el chat Que ya tengo bastante gente Con antorchas Esperándome afuera de mi casa Por lo que acabo de hacer Con Santa Fe y América No quiero tener más problemas Con la gente Así que vamos a dejarlo En tradicional O bueno Es que el pasto Le mete competitivamente Harto Bogotá Hombre, Bogotá Querido que te quiero Y te amo tanto Creo que no hay debate ahí ¿No es cierto? Unión Magdalena Para mí Está en la misma casilla Que Cúcuta Que Bucaramanga Que Pereira Que pasto Son equipos tradicionales Del fútbol colombiano Equipos viejos Equipos con gran historia Que representan Todo un departamento Todo un sentir De una comunidad Pero para mí Es hasta ahí ¿No es cierto? Entonces para mí La Unión Va aquí con el Oiga que cagada Que no tenga fondo PNG Sino que tiene fondo blanco Pero bueno Yo no hice este tirliz Valledupar de mi alma El Valledupar Uniones tradicional Dicen acá Sí, creo que estamos de acuerdo Con que estará adicional Vamos a ver en cuántas Estamos de acuerdo Y en cuántas no Puede que haya muchas En que ustedes digan Camilo, esto es el colmo Eso no se te puede permitir Bueno, vamos a ver al final Qué opinan ustedes Águilas Doradas Águilas Doradas Creo que es un equipo Que ha durado mucho tiempo En primera división Y se merece estar Ya no en pequeño Sino en competitivo Recordemos que Águilas Doradas Llegó a una final De Copa Colombia Así que Al menos sabe lo que es pisar Una final Para mí ya es competitivo No llega a ser tradicional Porque es un equipo Tengo entendido Que Águilas Doradas Tomó la ficha de Río Negro Río Negro Si es mucho más viejo Pero vamos a dejarlo En competitivo Orso Marzo F por el Orso Marzo La vía sigue Mi Boca Juniors de Cali Es que acá hay un problema ¿Es el Boca Juniors de Cali De ahora? ¿O es el Boca Juniors de Cali Sumándole su historia En los 50 Que ustedes ya la conocen Yo les he mostrado Les he hecho videos De qué era el Boca Juniors de Cali En los 50 Y en los 40 Y era más grande que Cali Y que América en el Valle O sea era el equipo Más grande del Valle Si suma lo podemos dejar En competitivo Pero Boca Juniors Hoy Es un equipo pequeño Hoy Si le sumamos su historia Llegará a competitivo O a tradicional Tradicional no creo Porque la verdad Es que hinchas no tienen Está complicado Está complicado Pero no creo que le dé Para llegar a la altura De Cúcuta Unión Pasto Bucaramanga Pereira Vamos a dejarlo En competitivo Por sumarle su historia Pero no es competitivo O sea ese equipo Hoy no le compite Ni al equipo de Barrio De mi cuadro O sea ese equipo No le gana a nadie Pero digamos que su historia Le ayuda un poquito Cortulua Mi Cortulua Creo que es un equipo También que tiene historia Pero no llega al nivel de Yo creo que lo vamos a dejar Por acá Atlético Huila Para mí A pesar de que no tiene títulos Y que la mayoría de su vida Ha estado en la B Para mí ya es un equipo Tradicional Que le hace ahí La competencia Como medio puede Al Tolima En esa región Del Tolima Grande ¡Ay! Vean que llegó Vean que llegó Señores Vean que apareció En el chat A ver Atención Colombia Vamos a tomar un poquito De agua Vamos a tomar Un poquito De agua Porque aquí vamos a Hacer algo Que tal vez Algunas personas Les moleste Pero yo creo que Yo creo que los números No engañan Las estadísticas No engañan Y solamente hay un equipo Que puede ocupar La casilla Que está más arriba Y aunque nos duela Aceptarlo a más de uno Porque pues es el sentimiento De hincha que duele Este equipo verde Está en los buenos Perfecto Pasamos ahora Con Independiente Medellín ¡Se enloqueció el chat! Señores Alguien que haga algo Con el chat Alguien que haga algo Con el chat Se volvió nada El chat Señores En este momento Me acaba de sonar Un piedrazo Le acaban de pegar A la pared Casi le pegan al vidrio Casi le pegan al vidrio Debe haber un suscriptor En la calle Que está viendo el directo Se enloqueció Casi le pega al vidrio De acá De la ventana De mi casa No bueno ya A lo serio Ahí está Por favor Al suscriptor Que está lanzando piedras Afuera de mi casa Díganle que por favor Paren Independiente Medellín El equipo poderoso Es un equipo Que no es pequeño No es competitivo Ya hace mucho tiempo Pasó la casilla De tradicional Pero Siento que Que no ha llegado A la casilla De grande O sea Bueno No sé si No sé si la palabra Sea bueno O sea mediano O medio grande O tirando a grande Pero para mi Medellín Si está una casilla Más abajo Que Santa Fe Y que América Y vamos a colocar Acá mediano Mediano Suena más bonito Para mi Independiente Medellín Está ahí El Deportes Tolima Es el siguiente equipo En esta lista Y el Deportes Tolima Hace dos meses Hubiéramos hecho este No hace tres meses Hubiéramos hecho este Tear list Y generaba polémica Porque más de uno Me habría dicho Que el Tolima Tiene que estar En grande O en gigante Pero debido A los acontecimientos Recientes De Tolima Subcampeón Tolima Goleado 7 a 1 Tolima Casi ya 25 en el Fútbol colombiano Tolima Con el peor Promedio de asistencia Del fútbol colombiano Creo que muchas personas Razonarán un poco más Y me creerán Cuando les digo Que el Deportes Tolima Tiene que estar Ay Dios mío En media Pero es que no sé Si a la par del Medellín La verdad No sé si a la par del Medellín Sería entre Medio Y tradicional Si, si Me parece que Debería haber una casilla extra Es que Si la casilla se va a llamar Tolima Porque es que No hay otro equipo Que vaya a ocupar esa casilla Es un equipo que está Entre tradicional Y entre mediano No llega al nivel de Medellín No llega al nivel De otros equipos Que ya estoy viendo acá Que voy a colocar en mediano No le llega a los talones A esos equipos Pero tampoco es un Cúcuta No es un Unión Magdalena No es un Pasto No es un Bucaramanga No es un Pereira Y tampoco Mucho menos va a ser un Huila Es un Tolima Es un Tolima Deportivo Cali Cali del alma Para mí Para mí Para mí Para mí Cali Es un equipo Es que también Debería haber una casilla Que se llame Cali Debería haber una casilla Que se llame Cali También No sé Espere Esta me complicó Espere Voy a pensarlo bien Porque no quiero cometer burradas Mi hermoso Cali Mi hermoso Cali Es un equipo Que tiene 10 títulos De Liga Colombiana Tiene una Copa Colombia Y tiene una Superliga O sea que ya supo ganar Todos los torneos Que hay en Colombia No tiene títulos internacionales Pero ha sabido llegar A una final A dos finales De Libertadores Nunca se ha ido a la B Pero ha desaparecido Pero no es un Medellín Para mí Cali ¡Pum! Señores Se partió El chat En dos En este momento La gente se está enloqueciendo Están prendiendo antorchas Bueno no En Cali no prenden antorchas Me prenden esa bala Pero para mí Cali está entre los grandes Del fútbol No es que ya la cagué La cagué ¿verdad? Es que tiene que haber Una casilla que se llame Cali ¿O aquí? Ay señor mío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No No ¿En qué rollo me metí? ¿En qué rollo me metí? ¿Dónde va el Cali? Bueno nada Continuemos Continuemos Camilo Apropiate tus palabras Como un hombre Agárrate los pantalones Ahorita lo pensamos Ahorita más tarde Junior de Barranquí Ay Pero en qué mierda Me estoy metiendo Para mí Junior de Barranquilla Es un equipo que está Por debajo del Cali Pero por encima del Medellín Así que para mí Junior Entra aquí Para mí va ahí Fortaleza No ya dejémoslo quieto Este va acá Deportes indio Tradicional del fútbol colombiano Y con un título Así que lo vamos a dejar Aquí Por detrás del pasto Del unión No El pasto por encima del unión Y el cúcuta por encima del pasto Perfecto Envigado Para mí es un equipo Competitivo De los más competitivos Así que lo vamos a dejar De primera en competitivos Real Cartagena Lo quiero y lo amo Con todo mi corazón Siento yo que incluso Podría ser tradicional Porque es el Cartagena Pero Pero las cosas como son No está por ahí Así que lo vamos a dejar En competitivo Pero yo lo podría dejar En tradicional Tranquilamente Es que lo voy a dejar En tradicional Ya se fue a tradicional Boyacachico Para mí es un equipo Tradicional No, no es tradicional No, sí es tradicional Y tiene un título Así que lo vamos a dejar acá Detrás del Quindío No, por encima del Quindío Porque Boyacachico Le ganó una final a la América Yo creo que eso es bastante Y llegó a una final De Copa Colombia Así que Incluso acá Atlético FC Se le quiere un montón En qué me metí En qué me metí En qué me metí No, ya esto lo tengo clarísimo Esto lo tengo clarísimo No creo que haya discusión Sobre esto Pero para mí El equipo azul De la capital de Bogotá Se encuentra En la siguiente casilla Perfecto Seguro es la equidad Porque la gente Se está enloqueciendo En el chat En la casilla de Tolima Sí, Millonarios Es un Tolima Y se sabe Este, por favor Todos en el chat Coloquen basado Ya hablando en serio Porque el partido Ya va a arrancar de Colombia O ya arrancó Para mí está ahí Seguro es la equidad Mi equipo querido De la ciudad de Bogotá Para mí es un equipo No es tradicional Pero es el más competitivo De todos Es que no sé si tradicional No, es que tradicional Es un concepto Totalmente distinto O sea, tradicional Es una cosa distinta Y la equidad No es tradicional Pero es un equipo Muy competitivo Llaneros Se le quiere Tigres Se le quiere también Estuvo en primera división Así que lo Si ustedes se fijan Los tres más grandes De los pequeños Son tres equipos Que jugaron En la primera división Entonces por eso Los tengo ahí El once El blanco Blanco De la ciudad De Manizales El once caldas Tiene algo Que no tiene Absolutamente nadie En este desgraciado Tier list De grandes para abajo Lo sé Lo comprendo Y lo entiendo Pero a nivel colombiano El once caldas Tiene cuatro títulos O sea, el Tolima Está uno de empatarlo Y Tolima Tiene menos años De existencia Que el once caldas Siento que el fútbol O sea, lo que ha hecho A nivel local Pesa también Para elegir Si es grande Gigante o enorme Y para mí El once caldas Sumando Sí, lo internacional Que es el único equipo Con libertadores Más grande Que Santa Fe Millonarios América, Cali Junior, Medellín Etcétera, etcétera, etcétera Pero a nivel local A nivel local Lo poco que ha hecho Le resta mucho Para mí Y para mí El once caldas Es mediano Patriotas voy acá Para finalizar Este tier list Y ya irnos con otra cosa Patriotas para mí Es un equipo competitivo Le ha metido Le mete Y por último Nuestro Real Santander O San Andrés Vamos a dejarlo por aquí No sé cuál debería ser El último No quiero dejar a ninguno De último Me siento mal Dejando los últimos Pero vamos a dejar al Santander Señoras y señores ¿En qué popó me metí? No sé Pero aquí les presento Lo que para Camilo MD Es el tier list Del fútbol profesional colombiano No solamente en orden De arriba para abajo Sino que también El orden Dentro de las mismas casillas Va de allá Para acá Para que ustedes lo entiendan Para mí es así ¿Podríamos debatirlo? ¿Podríamos cambiar mucho? Seguramente Seguramente muchos me dirán Que Santa Fe baja Que América baja Que Cali sube Que Junior sube Que Once Caldas sube mucho Que Nacional baja Que Tolima sube Que Cucuta sube Que Unión baja Que Alianza debería estar más arriba Que el Pereira debería estar más arriba Que el Bucaramanga Que la Equidad Que el Envigado Que Fortaleza Hay muchos cambios Que podría hacer la gente Pero yo creo que ustedes Me coloquen en el chat ¿Aprobado o no aprobado El tier list Por parte de todos ustedes? ¿Cómo así aprobado? Que al menos Estén de acuerdo Con más de la mitad Si están de acuerdo Con más de la mitad Colóquenme Sí Si no están de acuerdo Con más de la mitad Me colocan No Es un gran debate Y creo que podríamos Seguir haciendo esto No solamente con equipos Del fútbol colombiano Con estadios Con camisetas Con hinchadas Con Es que hay muchas cosas Por las cuales vamos a hacer Un tier list Y las van a ver pronto señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!